Chicos os voy a enseñar mi parkour para luego sacarle un short que es lo que más me importa Mi parkour es... mi parkour extremo que poco se habla de él Es básicamente este parkour Lo voy a hacer así porque luego grabo short Bueno y hasta aquí se acabaría el short Pero bueno, el caso es que, bueno, esto es vídeo y lo que voy a resubir de eso ha sido, o sea, va a ser un short Es que ahora es para que lo veáis Hay como animales que he puesto yo por el parkour, conejos y eso Y yo creía que Alain no era un noob en parkour y sí que lo es Dice el mismo, soy un noob en parkour Mira, mira, debería de tener amizadas pero son una estrada A ver si no me caigo Es que me voy a ir a por mis alas Lo siento por hacer esto Pero bueno, es una maldita ¡Eh! Esto de aquí no lo he quitado Ah, por cierto, se pueden poner creepers O sea, se pueden poner creepers para que exploten Muy bien, ya está todo así Bueno, ya tengo mi primera cabra Que ni en vídeos ni en Minecraft había tenido una cabra de estas, de las novernas Pero bueno, a ver cuánto dura esta cabra nunca la había tenido Solo la había visto en una foto en la portada de Minecraft No habré visto ni un vídeo ¡Mis hadas, venid, hombre! Ya no me queréis, ya no os acordáis de mí Venid, hombre Venid por el balcón Ah, iba a decir yo, ya no os acuerdan ¿Sabéis una curiosidad del ocelote y del gato de Minecraft? Ah, desde que añadieron el gato, el ocelote ya ni se usa Ya ni aparece casi Pues bueno, el ocelote y el gato de Minecraft ya O sea, caen desde muy alto y es como muy exagerado Desde arriba del todo, más alto que el sol Pueden caer y no se mueren Bueno, así lo tiene Minecraft Venid Yo os grabo otra vez A ver, es que con estas hadas hay que tener paciencia Acaban llegando, pero bueno La hada del dragón Del firian dragón serán muy rápidas O sea, eran como tú, de rápidas A ver, voy a probar otra cosa, vale Espera Espera, eh Que voy a hacer una prueba A ver estas hadas Vale, nada Yo quería que salgan en la imagen Pero bueno, eso va Vamos a hacer el parkour con las hadas Que es mejor, vale Tengo que aprender a hacer esto Porque yo nunca lo hago Nos acompañan Holly De Benny Holly De la reina carón Y pendeja Eh, voy a tocar a la baja Y te Uy, vamos a hacer el parkour Uy, ya me he caído Porque es que soy un poco Yo también La espada, tío, me he tirado Ya la cogerán Bueno, no pasa nada Oye O sea, que humillación Aguas, intento volar Me caigo Aguas, intento volar Y tengo que tocar el suelo O sea, no podía hacer así Y levantar millas No, tío, que humillación Me acaban de dar Bueno, si yo lo he hecho O sea Lógicamente esto es pasable Porque si es impasable Obviamente no es algo tuyo Pero Lo he probado yo mismo A saltar hasta aquí Y es posible pasárselo O sea, si no es pasable No se puede pasar Pues nada Pues no lo hubiese puesto Aquí están mis preciosas Donde están Eh, venga Ya no me queréis O qué Si te caes Si te caes de aquí Imagínate Haces así Oh, me caigo No Porque O puedes correr rápido O haces así Oh, me caigo Pero tienes escalera Haces así Y haces así Y aquí Cuidado Que mis alas Se pueden quemar Creo No sé si se queman Pasaría algo Son Allays, vale Uy, cuidado Oh, ya saben Que el fuego no se toca Y por ejemplo Lo tiene un conejo A ver ¿Qué pasa? Quiero probar Bueno Por Por Si Puedo probar Por Si Vale Vale Esa se está quemando Pero porque no es mía Vale Eh, ha llegado Pero el huevo Que O sea Digo Busquen ahora Pero el huevo Que curioso Yo lo he cogido Hostia Como les encanta Ah Vale Tiran uno Coge el otro Vale Y en el agua Funcionará Vale, vale Venga Estate a lo que estás Markel Que te confundes Y todo Venga, venga Estate al parkour Que no eres capaz De estar en un solo minuto Tienes que estar Todo el rato volando Con una gata Vale, vale Estoy en un barco Grabando un vídeo Esto puede quemar Uy No llega No llegó No llegó No, se está quemando Ah, pero No pasa nada Si se quema ¿No? Bueno, venga Atrapad Guadalos Bájale Dejadme en par Esto se puede hacer No se llega Que si se llega Que si lo he puesto yo Es porque se llega Mira, ahí, mira Espera Es que me están dejando Todos mal ahora Pero si se llegaba Oye Oye Que si se llega No Si es de la V No Si llega Va saltando Pumba Ah, ves como se llega Si yo lo he puesto Es por algo Cuesta Cuesta Cuesta, pero es llegable Ya Se lleva Ves, si lo he puesto yo Es por algo Yo hasta ahí llegué Y yo he llegado hasta más Yo he llegado más Pues yo he llegado más Me recuerdo Mira, uy Es que para esto Hoy tienes que saltar Los bloques O haces así ¡Pum! Y la haces así Los que queréis entrar al celular En mi primer vídeo del servidor Tengo la IP pública Algo que igual La quito Porque claro Un día Se me viene un chiringrim Malandrim ¿Cómo te pasa? Se llamaba Jenny 2011 A ver, no estoy bien Hace como cuatro años No Hace como seis, siete años Estaba jugando al Minecraft Estaba jugando al Minecraft Y se coló uno Eso, vete Y este es el fin, chicos Es que no me deja hablar, eh Es un mal educado Es muy mal educado A ver, no sé si se ha mal educado Lo que pasa es que no lo han educado Es que eso sería mal educado Bueno, me muero de antes Es que sabéis lo que he comido hoy Me he levantado A las doce Y a las doce Que eso no llega ni a la una A las doce Y ahora son Veinte, veintisiete Y solo me he comido salchichas con ketchup Felitas Y ya está Bueno Y ahora cuido que las hadas no se me vayan Hadas Más protegidas Si estáis dentro de casa Solo aviso Bueno, chicas O sea, bueno, chicos Yo ya habré hecho Me voy a poner Hadas Ahora no lo he hecho completo Porque lógicamente Hay que prestarle mucha atención Tiene que sermos Survival Bueno Eh, eh ¿Qué voy a hacer? Vale Hasta adiós Adiós